Hola a todos, bienvenidos una vez más al desafío semanal. En esta ocasión os traigo CoolSpot, vamos a venir a la dificultad máxima y vamos a intentar pasarnos la primera pantalla sin que nos maten, cosa que vais a ver que es bastante difícil, así que vamos a encomendarnos a nuestro dios del 7-Up y a intentar superar este desafío que os propongo, que vais a ver que no es un moco de pavo. Aquí, bien, cuidado con la avispa, siempre os lo diré, esa al principio no lanza nada, pero luego las mamonagias lanzan cositas. Tenemos que tener cuidado aquí, ahora va a salir otra avispas, que las avispas lo bueno que tenéis es que le podéis devolver el fuego, o sea, a ellas os lanzan fuego. Vamos, el disparo, que susto ahí. Bien, entonces aquí vamos a coger esto de cenar. A ver si te voy a dejar vivito, que me caes bien. Bien, cuidado con esa. Seguimos en nuestra línea de exterminar al cangrejo. Somos el principal problema porque el cangrejo español desaparece desaparece de nuestros amigos, dejando paso al cangrejo americano. No, eso realmente fue algún capullo que me dijo, oh, tengo cangrejo americano que crece más rápido que el español, voy a introducirlo en este río y al final se hizo en el territorio. Fíjate lo que aprendéis, eh. Lo que aprendéis en un desafío, solo por ver al cangrejo. Bien, eh. Limpiamos este área un poco, como podéis observar. Aquí, vale, ya voy para atrás con los cangrejos. Bien, bien, bien. No me ha tocado nada, todavía sigo siendo cruel. Venga, que quiero, ahí, vale. Y vamos a ir hacia donde habíamos eliminado la la zona. Aquí. Mierda. Digo, cáspita. No me gusta decir palabras mayores. No. No. Los golpes no. Bien, al menos no ha habido tres. Siempre no hay dos sin tres. Y, ahí. Ahora nos lanzamos porque luego es imposible volver a ese globo. Creo, vamos. No lo tengo muy claro. Pero vamos. Venga, 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 cool stop. Y ahora, hacia el otro lado. A esta avispa la traemos. Vamos. Y a esa, eh, ir bajando siempre. Disparando. Ahí alguna, algún golpe que os vais a llevar de vez en cuando. Pero bueno. Eh, vamos bien. Como ya estaba, estaba diciendo. Pues nada más que nos han dado tres toques, creo. Llegamos aquí. Llegamos el Tiny Stendid, porque sin él no vais a ser capaces de superar el reto. Cuidado. Cuidado con la avispa. Y ahora aquí. Cuidado con la avispa, además. Y matamos a los Cangrejoides. Aquí. Saltamos. Salta la rana. Lo digo, salta la rana. Y hay que hacer el cheque ese, pero sin chequear el suelo. Para ver dónde están las avispas. Tenemos dos minutos de tiempo, que es más que suficiente de momento. Ahora. Aquí, muy bien. Muy bien. Y descendemos. Llegamos 89%. Todavía aguantamos toques. Así que vamos a cruzar los dedos, porque cuando estuve entrenando esto, siempre había un momento en que la mala pécora del desafío de Cool Spurge... Bueno, hubo uno que lo superé, pero claro, el tiempo se me fue de las manos. Y otro, que cuando estaba a punto de liberar la jaula... Lo mismo. Bueno, ya podemos llegar a la jaula. Y reto superado. Espero que os haya gustado. Os animéis a hacerlo. Y entrenéis mucho, porque este es bastante difícil. Así que nada. Nos vemos en otro vídeo. Y os dejo ya aquí con nuestro amigo Cool Spot. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Gracias!